Desde aquí, desde Manhattan y New York, le presentamos el artista más pegado, el que pone a todas las mujeres para atrás, el Chuape. ¿Cómo se siente el Chuape que nos presentaron en los premios soberanos? No, tú ves, es una dema que me tienen la gente, pero yo a Croarte le subí los vidrios, tú ves, porque son gente fresca, es que no pueden ver que uno suba, no, que el Chuape es un delincuente, que delincuente, ni que nada, yo estoy subiendo ahora, como cualquier menor de antes, no, que está lleno de tatuajes, que se yo, que eso es tatuajes, eso fue una quemada que yo me hice cuando era chiquito, pero no, la gente mal interpreta de todo, no puede seguir. Oye, y también, dije que el Chuape, dije que la mujer que lo pegó cuernos, porque él no hacía bien el trabajo en el amor, ¿qué fue lo que pasó en esa relación con Amara la Negra? No, lo que pasó fue que esa tipa, pero vean acá, eso no es algo personal, tú sabes que Amara la Negra, yo estoy como confundido, yo pensé a veces, no sé, como que me pasó lo de vaquero, tú ves, me confundí, pero esa tipa siempre estaba, no, que dame luz, dame luz, y alante de ella, loco, hay que ser un tipo durísimo, porque, mera, esas negras, sí, no son fáciles. Chuape, ¿es verdad que te pegaste el cejo? ¿Cómo, cómo, cómo tú dices? Dije que te pegaste el cejo. El cejo. ¿Tres hijos? Ah, bueno, sí, sí, son tres menorcitos por ahí, que lo primero que yo le enseño a mi hijo es a conseguir el dinero, como un hombre de bien. Oye, pero ¿qué pasó? Me va a hacer comerme el micrófono. Y yo, desde que mi hijo nacieron, a los tres años, le dije, mira hijo, le puse mil tablas, pero mi gente, le puse mil pesos en una mano, y le puse una pitola en otra. Mira hijo, con esto es dinero, y con esto se consigue, anda el diablo, pero nueve, pero, dígame. Y el guardaespaldas, guardaespaldas, oye, ¿dónde está mi guardaespaldas? El de Poloche Gucci, el de Poloche Gucci, el de Poloche Gucci, el de Poloche Gucci, el de Poloche Gucci. Oye, que esto te va a hacer un featuring con el Alfa. Bueno, es que el Alfa ahora mismo, ese tigre, él cree que, él tiene que pagarme a mí, para yo hacer esa vaina con él. El tipo se quiere pegar entonces a costillas mía, me quiere subir los vidrios, y después para pegarme en la chapa. ¿Pero el que dice que tiene ese tema pegado? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y el que tiene ese tema pegado? No lo mira tampoco, la soberano. Bueno, de ahí no sé yo, ve, porque él, de ahí que hable él, yo no sé de ahí. Oye, ¿cuánto tú le pagas a la segunda, vos? No, a él yo nada más vengo y le doy la merienda, tú ves, de la escuela. Yo le doy, va, pero mira, estamos también promocionando el nuevo tema del sincerquillo, el otro tema del psicote que viene, eso es para el 2015, ¿no es verdad? Claro. Eso es para el 2015, vamos a cantarte un pedacito del sincerquillo. Espera, te voy a hacer otra pregunta, ¿cuándo te contó todo esto, chuape? Y yo, no, ¿cuándo le contó todo el apartamento a usted? No, eso fue... Eso se lo consiguió en un año, sin una artista, pero que eso no se puede. Tú ves que Armandito, el que amigo del Alfa, pero no, ese es para mío personal, ese me estaba dando unos trabajitos por ahí, tú ves, pero que ese era el manager mío. ¿También dices que tú estás trabajando con drogas? No, no, ay no, mi gente, porque me vienen comprando cinco pesos de harina en la calle, eso es droga, no, así no se puede. Entonces, el tema, suéltame la pista ahí. No, es una pista de den ball, no estamos en la nueve, porque dime. Mira un tipo mirando. Ahí va a ver, pero es que lo que es. El tipo Ander Lucky. Pero mi gente, díganme. ¿Dónde está? El tipo anda en la calle y no tiene monaguillo. Sin cerquillo. Está parado en la escuela, parándome el culillo. Sin cerquillo. wey. Sin cerquillo. wey. Sin cerquillo. wey. Sin cerquillo. El tipo anda atracando hasta el pa' cuchillo. Sin cerquillo. Está parado en la escuela, pero no tiene cerquillo. Sin cerquillo. wey. ¡Sin cerquillo! La mayona, la gente tuya Espérate la mía LosPasaHambre.com LosLadrones.net LosLadrones.com AdrobaComida AdrobaJomey.com Síganme en Twitter AdrobaMamaguo.com Ey, güey, güey, güey Esa por María Sino, entonces El nuevo tema del Chicote que dice Güey, que Chicote Güey, que Chicote Que Chicote Güey, güey, güey Es verdad, Chuape, que usted cobrir que 50.000 dólares, no, 50.000 pesos Y que eso está en chin No, eso es al año que lo cobro, güey Claro, que eso es chin, manito, porque dime Eso es chin ¿Puedo dar una pañera a tu segunda voz? No, sí, el tipo, el tipo está parado Usando por los Che Gucci ¿Cómo? El por los Che Gucci ¿Cuánto te puso esa pinta? No, esto fue Luis lo votó Yo no uso prenda falsificada Y que que Luis votó, no, Luis la votó Y esto es una camisa Cartier Güey, una camisa cualquiera Güey, yo no soy de prenda Allá, recantando ¿Cómo te pensaba es dolente? No, es dolente ¿Cómo te explico, no es, güey? Yo no sé, nada más me... Una carrera Güey, yo no sé un descuento de cinco dedos Tuve fuapiti Y una... y a la carrera Trape, trape, trape Y esos errores Sí, mí esos errores No, esos errores Manito, eso yo no al medio Yo mismo fui allí, aclaro Y vi esa vaina y lo cogí Yo no tengo de nada Yo soy un simple ser humano Es que se busca la vida cantando Yo no soy de nada Entonces... Seguimos ¿Y esa pinta? ¿Cuánto le costó? Mano, pero tú me vas a hablar de mi prenda O de qué Seguimos Aquí en Manhattan, en Nueva York No cogemos esa Porque es que uno tiene que estar con el chope todo día Porque es que es una gente bacana Eso dice que eres ladrón Eso es mentira, nada Dije que él se roba los reloj Mentira, eso es Luis lo votó Porque es que uno está aquí Con todo Con todo lo cual Tú ves Mira, mira lo que uno usa Gucci 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 Que se entienda eso Collares Plata Oro blanco Oro negro también Aquí no se usa eso, mi hermano Mira, aquí estamos en Manhattan Haciendo todo lo que acabó Sí, es verdad, chuape En Manhattan, en Manhattan Que te la regaló Luis lo votó Eso mismo, güey Que yo le digo Todas mis prendas yo veían de Luis lo votó Porque donde Luis lo votó Se encuentra de todo, mi gente De todo ¿Está de la payola a la gente tuya? Seguimos Jordán y la mezcla Los tigres del chicote Ese tema está pegadísimo, loco El Swagger.com Chiquito que lo que John Kelly, el chamaquito de humildad Tú ves, ese está pegado con secreto Vamos a hacer el nuevo tema Que dice Ya, pues la segunda moto no la da para yo No, pero ya está El Swagger está pegado Pues ya que Seguimos Desde el Bajata Representamos al Swagger Ya de este lado Decimos su entrevista Personales Adiós 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 Bye bye a la cámara Adiós